Pero ahora mirando en retrospectiva me doy cuenta que todo esto pasó quizá por algo. Entonces no puedo darle tanta cabeza y tanta energía. La ruptura entre Shakira y Gerard Piqué sigue su curso. Y aunque este es un escándalo que no se caracteriza por tantos dimes y diretes por parte de los involucrados, sí que se está instaurando cierto clima de mucha tensión en el cual están sucediendo escenarios claves y muy relevantes en la intimidad de la vida de ambos. Como por ejemplo tenemos las muchas salidas de Gerard Piqué con esta nueva chica, con la cual supuestamente él le puso el cuerno a Shakira, el gran motivo de su ruptura, a quienes muchos señalan que su nombre inicia con C. Por si esto no fuera suficiente, Shakira tomó una contundente decisión sobre la casa que ambos compartían en Barcelona. Según algunas fuentes, la cantante colombiana había tomado la decisión de separar por completo su vivienda de Barcelona de las otras dos que comparten con los padres tanto de ella como de Gerard Piqué. Prácticamente y en resumen podemos decir que Shakira está separando una villa de tres casas poniendo el muro de Berlín. Y es que a ver, si es difícil y complicado terminar con una pareja, imagínate terminar con esta después de 12 años juntos y dos hijos en común. Por si esto no fuera suficiente, imagínate que tus ex suegros sean también tus vecinos. Este es el principal motivo por el cual las personas han asegurado que Shakira quiso levantar tremendos muros. Dejando en claro que si ella se va a separar de Piqué, se separa con todo y consecuencias. Por si esto no fuera suficiente, también se ha dicho que en las áreas comunes como la piscina, también se pondrán muros. O sea, Shakira de plano no los quiere ver ni en pintura. Con este nuevo levantamiento de muros, Shakira también nos presentó su nueva canción. Junto con David Guerra, It Is Black A Peace. Respecto a la letra, muchos han podido identificar que esta canción también como que va dedicada a Piqué. Esto mismo sucedió con la canción de Shakira Te Felicito. Las personas incluso mencionaban que en el video musical, Shakira hacía el signo de amor y paz, haciendo referencia a Piqué, ya que esta es la señal. Que él hace cada vez que mete un gol en un partido del Barcelona. Al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros desconocemos cómo será ahora la dinámica entre Shakira y Piqué. Pues ellos, aunque ya no estén juntos, para toda la vida tendrán dos hijos en común. Sasha y Milan, aquí y en China, estarán con ellos para siempre. Y siempre serán Shakira la mamá y Piqué el papá. De igual manera va a pasar con los abuelos. Aquí y en China son sus abuelos y punto. Y es que de hecho Shakira sí se llevaba muy bien con sus suegros. E incluso veían los partidos de Piqué juntitos. ¿Quién sabe qué más vaya a pasar en todo este escándalo? Pero definitivamente nos tenemos que mantener súper al tanto. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.